se está dando un gran apoyo a los jóvenes verdad que a veces los jóvenes no tienen como un canal por el cual poder acercarse a las empresas y aquí se les está abriendo un canal que los está uniendo para poder acercarse ya sea nuestra empresa oa otras empresas me ha parecido muy bonito y en los jóvenes se les ve muy en realidad se les ha visto muy animado y queriendo ver cómo pueden seguir este creciendo como personas verdad creciendo económicamente además